Música Nunca saborevían sus versos los oídos más salvajes e implantarían en los tiranos dulce humildad. Música Esta es la doctrina que saco yo de los ojos de las mujeres que se entellean siempre con el fuego de Prometeo. Ellas son los libros, las artes, las academias que enseñan, contienen y alimentan el universo de un género. O en nombre de las mujeres por las que los hombres somos hombres perdamos por una vez nuestros juramentos para encontrarnos a nosotros mismos o si no, nos perderemos nosotros mismos para encontrar nuestros juramentos. Ser perdudo, así es religión. Pues la caridad misma cumple la ley y ¿quién podría separar amor y caridad? Música Música